Hoy fluyo frío como el río de una cascada empinada Ya no soy un crío porque amplio siempre mi mirada La película está clara pero aún así no por eso He cambiado por mucho que me haya echadicto al progreso Pues progreso día a día en este juego atrapante Lleno de farsantes que le llaman arte a ser cantante De mierda tan asquerosa mi prosa será quemante Como el infierno de Dante verás como la destroza Y va para rapero, rap a dos al cero, dispara certero Pero el rap sincero, rap para tu envero Y disipa a tus fierros perros, todas tus falacias Buscan siempre competencia y no tienen ninguna gracia Se trabaja y se rapea hasta en camisas de piqué Nadie que me conoce se imagina que le apliqué En un ato catapata con los cabros por las calles Vamos siempre tranquilos, nunca jamás damos detalles Yo voy tranquilo, lo admito, en cada vaso le evito No escribo bonito, para ti bonito frases Aviloso, filoso, veloz Yo firme como un coloso, domino el sample En cada vaso en lloraciones Somos enfermos terminales sin lugar Somos animales salvajes con el lenguaje Venimos a jugar, a dominar el estilo Por el camino seguimos tranquilos Sobre el ritmo vamos, síguelo Adicto al micro y los parlantes Vocales y consonantes Tu adicto al fiambrinueces Si quieres luce, yo haré que tu fama se fume Que tu idea fea y fome Que escupen, no lucren, caduquen, seduquen Yo no sé, no soy de lin, ni soplín Ni cadenas de oro, solo flasen cadenas Son mi condena, así mejoro Como la transpiración, broto por tus poros Cuertas vocales, mi ritual y vamos a coro ¿Cómo voy? Voy tranquilo, siempre con el perfil bajo Ni mi madre se imagina Que para mi esto es trabajo Solo el pajo, la caja Y el bombo El sketch y un vinilo Son testigos, los demás solo me ven tranquilo ¿Cómo voy? Voy tranquilo, siempre con el perfil bajo Ni mi madre se imagina Que para mi esto es trabajo Solo el pajo, la caja El sketch y un vinilo Son testigos, los demás solo me ven tan tranquilo Vivo estando al borde del vacío Sacio mis ansias, clara Rasgan la tráquea, así busco estar tranquilo Vigilo los pasos que dan las letras Quema mi blasfemia contra el rap que intentan Somos sólidos frente al presente Indiferente frente a tus frases inertes Si sé que Las ganas no me sobran El sol me azota Mis neuronas lloran Etrujándose en verbo con contra ¿Y no te cansa? La verdad es que a quién le importa El estrés me vuelve loco y ni siquiera me impresiona Y así me he llevado la vida entera Siendo un escritor sin lujo A puro carbón y sin sorpresa Ya nada es nuevo Vuelvo al vuelo de rapias clásicas Al juego de temáticas sáticas tácticas De nuevo, ver caras pálidas Hablo de llevar el ritmo en el cuerpo Y de ahorrar pláticas Y que sinceramente ser underground Importa tanto como ser conocido O sea lo mismo Un comino Sigo mi camino, este es mi destino Y me levanto rap por vocación, religión Voy bajo su manto y tomo tanto tinto Tentamente últimamente sorria Aunque no suma ni resta Que sea como Chuck Norris Si no la contase hace años Hace años que en esto estoy Solo estaba cachado Porque reservado es que soy hoy Ya no más Junto a alta Luis Botiboner El ritmo se va a imponer Ve a componer Carga un toner E imprime letra brother En vez de nifar el hueso Yo ando con un dúo de peso Letal como es mi fangueso Somo como un cocodrilo Estilo sigiloso Voy tranquilo Y aniquilo cual ilofiloso El mati pone el pit El nico el mic y yo el skill Soy el misil de nombre Fib Que dejo Kika aquí for real Que como voy Voy tranquilo siempre con el perfil bajo Ni mi madre se imagina Que para mi esto es trabajo Solo el bajo La caja Y el bombo El escape es un vinilo Son testigos Los demás solo me ven tranquilo Como voy Voy tranquilo siempre con el perfil bajo Ni mi madre se imagina Que para mi esto es trabajo Solo el bajo La caja Y el bombo El escape es un vinilo Son testigos Los demás solo me ven tan tan tranquilo F.U.V.S. Fifcio Con el salo y el motivo Los cabros están de vuelta Trabajando Tan tan tranquilo Poiter Rabbit Maledudo Style 2012 Desde el Texas Yo yo, así nomás Era Tengo pobres que te follan sin sonrisa Aunque gustan levis y camisa